Si tú me quieres Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepa que te gusto Oh si Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Si no te gusto No me digas nada Que tu silencio Me lo diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que vas a dar Para saber Que me amarás Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepa que te gusto Oh si Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Así Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepa que te gusto Oh si Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Solo dame una señal chiquita Oh mi vida Oh mi vida Que sea la señal chiquita Oh mi vida Que tú también me amas Así Solo dame una señal chiquita Gracias.